Las capacitaciones y la elaboración y difusión de las normas técnicas. Esto de las normas técnicas también es un factor importante porque hay un tema de preocupación de la Dirección Nacional de la Sanidad es formalizarlos en cuanto a las, como su nombre dice, a las normas técnicas que deben aplicar. Esto cuidando definitivamente a que los artesanos que sí aplican y trabajan sus artesanías de acuerdo a esto, como sabemos hay imitadores o hay gente que puede hacer manualidades pero no se ajustan a una norma técnica. Siguiente. Algunas experiencias, como les decía, que han desarrollado en el caso de peletería, el tratamiento de la fibra de alpaca, igual ya se ha introducido la esquila electromecánica, diseños con nuevos diseños, utilización de tintes naturales. Siguiente. Siguiente, por favor. Igual en los procesos de cerámica, en el algodón nativo es un tema también bastante importante que en el norte del país ya hemos descubierto 10 tipos de colores de algodón nativo. Se está trabajando en eso, hay un programa especial para mejorar el algodón nativo y trabajar en el algodón. Siguiente. Igual en la joyería, tenemos ya más de mil diseños que se han innovado en la técnica de la tradicional, sobre todo en Catacaos. En Coriguasi tenemos en Cajamarca una escuela de capacitación de joyeros que tiene una reconocida trayectoria desde su inicio de hace 8 años. Cuando empezaron en Cajamarca había artesanos joyeros, digamos, contados con los dedos en la mano. Seis, siete artesanos que decían que eran artesanos joyeros, quizá por lo que sabía manejar un poco el metal, doblar algún metal. Pero en el transcurso que tiene esta CITE hemos ya recogido estadísticas que actualmente hay más de 100 empresarios artesanos. No solamente artesanos, sino empresarios artesanos. Y esta escuela sigue dando frutos y está dando asistencia no solamente a Cajamarca, sino a las nuevas CITES de joyería que se están creando en el país. Y en la cerámica, igual, la pasta cerámica de arcilla roja de Ucayali, ya ha sufrido un proceso en su preparación, en su manual de preparación. Eso también está, como le digo, con sus normas técnicas. Igual la innovación en tintes naturales, se han descubierto 17 tintes nuevos de colores para el teñido y pintado de sus cerámicas. Y así, en Chulucanas igual, la elaboración del engobe natural. Como ustedes saben, Chulucanas tiene ya reconocida la denominación de origen. Y lo que se quiere preservar es que esta cerámica tenga esa tradición a sus antecesores, ya que actualmente están queriendo innovar, utilizar materiales hasta nocivos. Como es el caso del periódico, le comentaba hace un momento a la congresista, de que la cerámica de Chulucanas necesita ser quemado en los hornos con hojas de mango. De esa manera obtienen su originalidad. Algunos están utilizando periódicos para quemar el horno de la cerámica de Chulucanas. La siguiente. Con esto termino y un lema que nosotros lo manejamos mucho en el Ministerio, es conocer el Perú, es una obligación y como ustedes saben, disfrutarlo es un derecho. Muchas gracias. Gracias también por la exposición al señor Víctor Cateriano Porto Carrero. Vamos a continuar con la programación. Siguiente tema, turismo con inclusión social. Este tema estará a cargo del señor Manuel Pablo Fernandini Puga, representante del país del Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Un especial agradecimiento a la congresista Chihuahua por esta realmente interesante iniciativa, que nos va a permitir además compartir diferentes aspectos que ya veo que son muy complementarios con lo que han presentado nuestros amigos del Ministerio. A ver, un momentito mientras que ubicamos la presentación. Esta tarde quiero compartir una presentación con ustedes, junto con mi colega José Luis Segovia, y vamos a compartir con ustedes nuestra experiencia en turismo, pero muy vinculada a nuestro enfoque que es el de negocios inclusivos. La siguiente, por favor. En cuanto a los temas que vamos a ver en estos cortísimos 20 minutos, es un poco contarles lo que hacemos, contarles de nuestro enfoque, cómo este enfoque de negocios inclusivos se vincula al turismo, y además contarles dos casos muy concretos y muy exitosos que pueden ser muy ilustradores. La siguiente, por favor. SNB es una empresa social de origen holandés que está orientada a generar soluciones para generar riqueza e inclusión en países en desarrollo. Trabajamos principalmente con empresas privadas, pero también lo hacemos con gobiernos, con organizaciones internacionales como el Banco Intramecron Desarrollo, cuyo representante está acá, y con otras organizaciones de la sociedad civil. Tenemos una larguísima trayectoria, hasta hace poco decíamos más de 40 años, pero ya decimos casi 50. Estamos en Perú, pero también estamos en la región, estamos en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador y en Panamá con algunas secciones. Y nuestras soluciones tienen tres componentes. Primero, ayudamos a nuestros clientes a generar conocimiento, ofrecemos diagnósticos socioeconómicos, líneas de base, estudios económicos, etnografía, que es algo que está tomando mucha importancia, que es conocer a las familias desde el núcleo familiar, desde dentro, y evaluación de proyectos. Luego, nuestro foco está en consultoría, y para ello trabajamos mucho en lo que es penetración de las empresas a los mercados emergentes o mercados de bajos ingresos, trabajamos en negocios inclusivos, responsabilidad empresarial o responsabilidad social empresarial vinculándolo a rentabilidad de la empresa y otros temas, y conexión. Conexión para nosotros es justamente lo que estamos haciendo acá, trabajamos con sector privado y sector público, conectando intereses y tendiendo puentes. La siguiente, por favor. ¿Y por qué pensamos que nuestro trabajo es relevante? Y justamente porque estamos acá y nos parece tan interesante el llamado de la congresista Chihuahua. Y es porque hay que ver cuáles son las oportunidades del sector privado frente a este reto de inclusión que nos dan del país. Y es que nuestra región está cambiando, el mundo está cambiando, y la crisis, la próxima crisis global, digamos, que solo tenúa una crisis de más largo plazo, está siendo evidente que hay muchos cuestionamientos sobre el modelo económico. Y necesitamos generar un modelo más inclusivo. Siguiente, por favor. Bueno, acá algunas láminas, me dijeron que eran un poco amarillistas algunos colegas, pero es eso realmente, ¿no? O sea, por un lado tienes el tema empresarial, pero por otro lado el creciente descontento. Hay una latente crisis global que amenaza con exacerbar esos ánimos, no solo en Perú, sino en los países de la región también. Y en ese sentido nuestra propuesta es que el sector empresarial se pueda vincular con soluciones activas que promuevan realmente el desarrollo de los entornos donde operan. Y cuando vemos realmente los índices de desarrollo del Perú, pero al lado vemos los índices de Gini, de exclusión, y otros índices, vamos viendo realmente qué pasa con ese crecimiento que no es inclusivo aún. La siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos de exclusión estamos hablando de personas. Y, digamos, en nuestro trabajo muchas veces se habla de la base de la pirámide económica. Esta famosa base de la pirámide económica es la gente de menores ingresos. Según el IFC son las personas que viven con menos de 3 dólares al día. En el mundo hablaríamos de más de 4 mil millones de personas. Si hablamos de estratos sociales, hablaríamos de los estratos C, D y E. Y en Lima representan el 77% de la población. Si esta muestra la ampliamos a las principales ciudades del país, estamos hablando del 87% de la población. Entonces, si en Lima son 6 millones de personas, hablamos que en el Perú superan los 24 millones de personas. Y qué hacer frente a esto con los datos anteriores y la siguiente. Justamente pensamos que acá hay oportunidades. Hay muchas oportunidades para generar nuevos mercados, para vincular justamente al tema del turismo, de la artesanía, y desarrollar nuevos modelos que sean innovadores, que vinculen la empresa, que vinculen una política pública de promoción, de un crecimiento inclusivo, y que vinculen también los esfuerzos que viene haciendo desde hace muchos años la cooperación. La siguiente, por favor. Y así, bueno, nosotros apostamos desde nuestra organización por realmente convertir al sector privado en un motor de desarrollo, un motor de desarrollo real e inclusivo. Y nuestra propuesta tiene un nombre, se llama Negocios Inclusivos. Y pensamos que es parte de la solución, no la única. Por favor, dale un clic. ¿De qué se trata? Estamos hablando de cómo las empresas pueden generar iniciativas que sean parte de su negocio, en el lenguaje de negocios hablan del core business, del negocio principal, y cómo estas oportunidades pueden ser rentables para la empresa, pero además incorporando a esta población de bajos ingresos. Y estos negocios inclusivos justamente, y qué formas tiene, digamos, en la práctica, es cuando hablamos, por ejemplo, de cómo se puede incorporar a nuevos proveedores en el negocio de una empresa, ha sido un negocio rentable para estos proveedores, buscando que sean personas antes excluidas y que también hacen más rentable el negocio. Hablamos de empleados, no solamente en el sentido de que una empresa evidentemente genere empleo, sino cómo una empresa ayuda a vincular esa gran oferta de jóvenes y personas con la demanda real del mercado y ayuda a generar capacidades técnicas. Hablamos de distribuidores, porque justamente en este esfuerzo de negocios inclusivos un gran reto es generar nuevos modelos de distribución para llegar, no solamente al mercado en el que ya están construidas las empresas, sino también a estos mercados de bajos ingresos. Y hablamos de consumidores. Acá es un tema donde siempre discutimos, pero sí es importante hablar de eso. Realmente se pueden generar nuevos bienes y servicios que estén al alcance de todos y que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida. Esto es, y ahora José Luis va a entrar más al tema de turismo. Buenas tardes. Me ahuno a las felicitaciones y al agradecimiento de la congresista por esta iniciativa. Y lo que queríamos ahora era mostrar cómo esto que ha hablado mi colega en forma teórica, digamos, puede realmente aterrizar a la práctica y convertirse en negocios buenos para las empresas al mismo tiempo que para los sectores de bajos ingresos. Los negocios inclusivos en turismo involucran y están relacionados en un escenario internacional donde existe cada vez mayor demanda por un turismo vivencial, como lo veíamos en las primeras presentaciones, mayor demanda por un turismo que realmente las personas que nos visitan pueda llevarse de nosotros a alguna experiencia vivencial real. Y eso está dentro, enmarcado también dentro de un mercado nacional y a su vez dentro de un mercado local. En nuestras experiencias, puede avanzar por favor, venimos, avance a la siguiente, venimos generando negocios inclusivos en toda Latinoamérica, aproximadamente con 100 empresas distintas de diferentes sectores, de diferentes tamaños y diferentes condiciones y tipos de empresa. Y hemos visto con la experiencia real que esto se obtiene una serie de beneficios que lo estamos viendo en los momentos de la pantalla para las empresas como incremento de ingresos, ganan nuevos mercados, pueden ofrecer nuevos productos, pueden ser más eficientes en su cadena de abastecimiento, pero lo hacen dentro de su negocio central. Es decir, si es una empresa de turismo, con productos o servicios de turismo. Si es una empresa agroindustrial, con algún producto agroindustrial. Lo mismo en construcción o en cualquier otro sector. Pero este beneficio que se genera para la empresa, se generan también en los sectores de bajos ingresos. Estamos escuchando de una manera permanente el tema de inclusión social. Y dentro de SNB consideramos que no debe de quedarse solamente un aspecto social que es muy importante y es básico, y es como de derechos mínimos de todas las personas. Sino que tenemos que tratar de evolucionar y avanzar un poquito más y convertir esta inclusión social en una inclusión económica también. Las inclusiones sociales van a contribuir a que las personas puedan solventar y sobrepasar sus necesidades iniciales. Pero lo creemos que lo que realmente...